Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Tan enamorados Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco al abrazo Poco a poco al abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiro Tibios anochecer Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo